Cumbia 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 Desde Colombia yo vengo con mi tumbao Para todos los orideros este ritmo atrebatao Cumbia 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 Música Música Cum, 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 cumbia Cum, cum, cum Cumbia Cum, 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 cumbia Cum, 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 cumbia Cum, 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 cumbia Cum, cum Un vaso Nidero Y ponme a gozar Este ritmo Nuevo Esta Todo dar Cum, cum, cum Un vaso Nidero Y ponme a gozar Este ritmo Nuevo Esta Todo dar Música 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 Música